Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar del nuevo Pininfarina Batista Targa América y como dice aquí el título, un capticho eléctrico único para volar bajo el cielo. Bueno, como sabemos, la marca automotriz italiana presenta en la nueva versión 2024 de la Monterrey Carwick, su primer one-off, una interpretación de su exclusivo modelo totalmente eléctrico Batista, que posee cabina abierta realizada por encargo de un selecto cliente. Y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ¿alguien se imagina comprar un automóvil nuevo y tener que acudir para recogerlo a uno de los eventos del mundo automotriz más prestigioso del mundo? Bueno, quizá la mayoría de cualquiera no llegue a vivir una situación como esta, pero es exactamente lo que hizo un selecto cliente de la marca automotriz italiana Pininfarina personarse en la nueva versión 2024 de la Monterrey Carwick para recibir la llave de su nuevo Batista Targa América, el primer one-off de la marca automotriz italiana que durante estos días está siendo una de las grandes revelaciones de este evento. Y bueno, creado por encargo este modelo, llamado Batista Targa América, que según declara la mismísima Pininfarina, es el primer producto de su nueva gama de carrozados, donde sus clientes podrán incorporar las características especiales que deseen para hacer realidad el automóvil de sus sueños. Y bueno, en el caso de este primer trabajo, su anónimo propietario parecía que tenía claro lo que quería quitarle el techo. Y bueno, evidentemente para transformar a este modelo en un Targa no podía ser, no podía bastar simplemente con cortar la parte del techo que cubre las cabezas tanto del piloto como del pasajero. Y bueno, a fin de poder realizar esta transformación sin que la rigidez estructural del automóvil del coche se viese afectada, el equipo técnico de Pininfarina, en la ciudad italiana Cambiano, rediseñó completamente el monocasco de fibra de carbono original, así como diversos de los paneles de la carrocería más próximos a lo que es la parte de la cabina. Bueno, bañado en una exquisita combinación de color plateado metalizado con efecto líquido y detalles en color azul, el Batista Targa América es una invitación para rodar a más de 300 kilómetros por hora sin escuchar nada más que el rumor del viento, acariciando la sofisticada aerodinámica de este hipercoche italiano, cuyo alerón activo trasero exhibe en su reverso una decoración de rayas horizontal en color negro. Y bueno, tal y como declara la mismísima marca automotriz, la sección interior de este modelo es bastante personal, porque aparte de la combinación escogida, un juego bitono, desalpicadero o tablero, como quieran decirle, y apliques en color negro y asientos igualnecidos en color piel de color bronce, posee múltiples pequeños detalles realizados en la historia íntima de su dueño y su estilo de vida. Y bueno, por ejemplo, el espacio entre ambos asientos se acoge a un exclusivo humidor portátil para apuros con iluminación propia vinculadas a las luces ambientales de este coche, y bueno, las cuales cambian su color en función del modo de conducción elegido. Y bueno, aparte de eso, con la misma piel que tapiza los asientos Pininfarina, también elaboró un juego de maletas de viaje adaptado a la dimensión del maletero principal del modelo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.